La Comunicación de la Comunicación 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 Nyao Parunacunatam, regse conanchic, ancha, sasachacui, pero asjankumanta. Yuiarizun, Capitán FAP, José Quiñones, Erwin Chicta. Pusach chunca huata, historiapi, y apayan, aviador conata. Perú suyupa su timpi, causa inincutam jurjaku, desarrollo canampaj, jauca cananchicpaj. Asuanjatun cananchicmunaj peruanocuna. Quiñonismi Patria, Patria Fuerza Aérea del Perú. Fuerza Aérea del Perú. Yapayan Peruanucunapa, Caipa. Fuerza Aérea del Perú. Yapayan Peruanucunapa, Covinau, El Perú. Quintal. Fuerza Aérea del Perú. Gracias por ver el video.